¿Qué es la hormigas? ¿Qué es la hormigas? ¿Qué es la hormigas? ¿Qué es la hormigas? No sé si argumento su idea... No, no, no importa, todo lo que se te ocurra. La vez que la pasaba, cuando la pasaba por teléfono, parecía hacer una tromba. Si no, era hacer una cosa muy fría, ojo. ¿Qué es la hormigas? ¿Qué es la hormigas? Usted dice como con la pintura, ¿no? Que uno... Y este es un bocete, y luego el bocete es mucho más importante que lo que pintás con toda acuidad y demás. Es cierto eso. Hay más espontaneidad. ¿Esto forma parte ya de la grabación? Bueno, sí. ¿No sé? ¿Forma parte? Sí. Bueno, entonces... Decime algo. Bueno, hace un montón de tiempo que hablamos. Pero bueno. Yo espero tu... Tengo interés en que vos desarrolles, o que desarrollemos en un diálogo las cosas que vos me habías transmitido por teléfono. La idea, más o menos. ¿Cómo consistiría? ¿En qué consistiría? Pues yo de reportaje estoy harto. Y yo de reportajes no sé nada. No, mejor. Supongo que sí. Reportaje es una de las calamidades de nuestro tiempo. Quizá lo que más... De lo que más sé es escribir cartas. Y esto no es una carta. En rigor nunca he hablado demasiado cuando hablamos. No, pero las cartas, si vos haces lo que haces, en las cartas, esas cartas kilométricas que mandás, si lo hacés de viva vos, cobran mucha fuerza. Claro. Una cosa es la lengua hablada y otra cosa es la lengua escrita. Claro. Supongo que en mi caso, o como vos muchas veces decís, que hacemos las mujeres, que escribimos como si habláramos. Como cuando hablamos, ¿no? Con esa especie de... Con más espontaneidad. Con esa espontaneidad. Yo cuando voy a escribir una carta, empiezo por cualquier lado. Nadie me pide que suba el tono de voz, por ejemplo. Y no tenés micrófono. Claro, no tengo micrófono. Tengo una lapicera. Empiezo por cualquier lado y después voy tomando calor. Yo sé que quiero hablar de algo entrañable. ¿Por ejemplo? ¿Tenés una idea? Muchísimas. No, no tengo una idea. Las cosas entrañables son infinitas. No vamos a hacer nada de orgánico, digamos así, nada que sea... Que esté ordenado. Un diálogo de esas... De esos que uno suele tener con la gente, de pronto son los temas más diversos, y a veces hasta peleándose o diciéndose cosas. Todo eso le puede dar vida. Bueno, mi... Yo no tengo ideas. Mi inhibición no es tal, sino que necesito tiempo. Es decir, yo hablo ahora libremente todo lo que pueda... Hablar todo lo que quieras. Bueno. Listo. Lo único que he hecho en el... Desde que pensé que podía hacer eso, hasta que sentí que se podía hacer, cuando vos me dijiste que sí, fue pensar... Hubiera querido ordenar algo, no pude tener ningún orden, como para que ahora tuviera alguna cosa de que agarrarme, que fuera un que sea más prolija. No, no, no. Yo creo que la... Tu estilo de las cartas es interesante, porque son cartas muy escritas a la disparada, con una especie de vómito, digamos. Eso es lo importante, ¿no? Estos son un conjunto de preguntas y respuestas. No, de ninguna manera. Bueno, quiero hablar de cosas entrañables. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Que tienen que ver con la emergencia vital en que estamos todos. Sí. Y eso me interesa mucho a mí. Y bueno... Yo estoy en el mismo... Se lo sabes muy bien. Yo estoy... Claro. En este momento escribiendo esta especie de... escribiendo esta especie de testamento espiritual, como se llame, ¿no? Es grandiosa la palabra. Pero sí, es algo así como un testamento, ¿no? Que está dirigido sobre todo a los muchachos, que son los que más van a sufrir, porque ya no pueden morir el jueves. Te digo el jueves porque el domingo la gente se va a Cariló, se va a Tortuguitas. Como decía una mujer que... Yo estaba una vez en la biela hace muchos años, cuando la biela era un boliche, y era un día de lloverero, con un calor espantoso. Yo había citado gente en esa época, yo tenía una autítica y hasta allá, y citaba a la gente en la biela, que era un boliche, frente a la recoleta. La recoleta siempre es bueno tenerla cerca, ¿no? A mí no me van a enterrar ahí, por supuesto, pero por las dudas. Y vi que salían... Salían de un entierro, a las 5 de la tarde. De un entierro de algún tipo importante, con la recoleta solamente se mueren la gente, como la gente de cierta categoría, ¿no? Y quedaron dos viejitas que venían muy despacito atrás, que yo pensé, estos... Estas dos viejas no salen nunca más de la recoleta, es la última vez que salen. La próxima será directamente a la bóveda, ¿no? Y se vienen y se sientan, para mi gran expectativa y regocijo, en una mesa cercana. Yo me acerqué un poquito más, con cualquier pretexto, porque se dicen cosas que no, no se pueden inventar. En mis novelas yo no... Muy raro las frases que han sido tomadas de la realidad. Como dicen los franceses, los pintores de la pre-nature, decían los impresionistas, de acuerdo con la naturaleza, lo que veían. Este... No. Pero hay dos o tres frases que son memorables, y una es esta. Que no se puede inventar esto. Pidieron teco en las masas, y le dijo una de las viejuchas a la otra, dice... Qué lástima, dice... Pobre Beto, morirse en febrero, que no hay nadie en Buenos Aires. Qué maravilla. No se va a inventar eso. Eso da una idea vertiginosa de una clase, y un cierto tipo de idiotez de esa clase. No hay gente en Buenos Aires. Había ocho millones de pobres diablos trabajando como negros, en fábricas, o en oficinas, y qué sé yo. El nadie, eso, tiene tantas interpretaciones. No es que fuera mala gente. Para ellos, él no piense... para decir que... que no había podido venir ni foranito ni ni anito, cuando se tratara de un acto social, de un cumpleaños. No, se había muerto. Qué lástima no morirse en febrero, que no hay nadie en Buenos Aires. Para mí me parece una frase célebre, ¿no? No la he inventado yo. Eso sí, me he copiado. Por eso te digo, ese tipo de cosas, espontáneas, son muy importantes, a veces más importantes que las preparadas. las organizadas. Claro, por lo mismo. En realidad, a mí me... Creo que te estás... Sí, te estás preocupando más vos por mi... porque yo esté sufriendo que yo misma. A mí no me importa temblar. Bueno, entonces, temblá y hablá. Y bueno... Porque temblor solo no basta para... Y claro, pero empecé a hablar y me... Por estos aparatos que hay. Empecé a hablar y me interrumpiste, pero me pareció un magnífico lugar. No, me interrumpí para decirte que tenés que hablar libre. Te lo agradezco, además, me lo estás haciendo porque pensás que yo estoy sufriendo y no es sufrimiento, sino que es... Es temblor. A mí no me importa temblar. No, se ha temblado mucho. Y si no, no lo escucharíamos. ¿Quién escucharía Sábato si no supiera que tiembla? Se ha temblado mucho. ¿Quién atiende que se hable de lo grande si no se hace con temblor? Claro. Hay un libro por ahí, creo que es de Kierkegaard, el temblor. No temblor de miedo, temblor. Cuando uno está muy poseído por grandes cosas. Y esas cosas que vos escribís en las cartas, son así. Claro, cuando digo de cosas entrañables, de lo grande, de lo chiquitito, y todo lo que queda en el medio, que además me parece que el arte queda en el medio, hasta casi me daría ganas de no nombrar la palabra arte. ¿Por qué? Porque hay una emergencia vital y me da más ganas de decir vida por aquello que dijiste tenemos planeta para 20 o 30 años y a veces también decimos nadie ve el arte o nadie nos escucha o nadie para quién porque hay mucho ruido, mucha distracción Vos te referís a esta época, ¿no? Claro, a esto. A este momento. Y también decimos nadie como las viejuchas esas ignoramos que hay una gran cantidad de gente que está escuchando. Pero cantidad de gente. Creas que la misma televisión con todos los efectos que tiene y precariedades precariedades por lo que se hace hay que ver cuando se habla de grandes cosas el auditorio que tiene. Es decir, los profesionales de la televisión creen que si uno habla de la muerte es un programa que no lo ve nadie pedazos de idiotas, ¿no? Cuando la muerte tiene el rating más alto, cien por cien. O ciento por ciento. Entonces, lo que vos te referís a eso de la... Por ejemplo, incluso pusiste en un segundo término la palabra arte. No me gusta eso. No, no es en un segundo término. Como si el arte fuera un pasatiempo. No. Al contrario. Es la... la más grande forma de... de comunicarse con los seres humanos. Hablo del arte grande, ¿no? No hablo de esas... de estos libritos que se publican, estos libritos diet. Claro. Pero yo me refiero a que la gente cuando dice... Ah, hablamos del arte grande. Entonces, de esas... de esa cosa de la que saben muchos y nosotros no entendemos. Y en realidad cuando se habla de la vida todos saben de qué estamos hablando. A eso me refiero. Y el arte está... adentro. De ese sentimiento. El arte grande es asesorarse de la vida. Y bueno. Y bueno, pero lo que está en riesgo es la vida. Sí. Y la vida del planeta. Sí, bueno. Ah, vos te referías a la... a la situación actual. Sí. Este... este testamento que estoy escribiendo con perdón de la gracia. Esa palabra es eso. Es una cosa dirigida a los muchachos. Está dedicada a los muchachos. El título va a ser Rebelión y abajo dice antes de que sea... de que sea demasiado tarde. Ahí no hay literatura en el sentido corriente de la palabra, en el sentido estúpido de esos de los libritos. Es forzosamente un libro de carácter que... está hecho con palabras. Pero evito incluso las... lo que puede llamarse literatura, entre comillas. Si estoy hablando en serio, de la muerte. ¿Qué esperamos? ¿Qué pasa con este planeta? ¿Qué va a pasar con los que ahora son chicos? ¿Te referías a eso? Claro. Bueno. Y bueno, estamos en un mundo en que... ya no hablamos de Dios. ¿O quien habla... lo hace... utilizándolo? ¿No hay ideologías? ¿Quién busca el techo de una ideología ahora? Bueno. Una cosa es que haya crisis de ideologías, como efectivamente es cierto, han fracasado... No hablo ideales, ¿eh? Ideologías. Si, no. Los ideales. Los ideales son eternos. Claro. Las ideologías. Yo dije ideologías. Las ideologías son pasajeras. O sea, se habla de crisis de ideologías y es como decir, viva la pepa ahora. Y eso les permite hacer las porquerías más grandes en este mundo ya deshumanizado. No hay principios. Los grandes principios son como los grandes ideales. Siempre se ve un ideal que no haya chicos que moran de hambre. Siempre se ve un ideal que no haya países oprimidos. Siempre se ve un ideal que no haya racismo. Esos son eternos. Son los grandes problemas de corazón que son eternos. Claro. Pero el viva la pepa es una idea que puede tener alguien que especule. No sé cómo. No sé cómo puede darse esa fantasía de que alguien especule. Alguien que vive especule. Cuando es el planeta el que se está destruyendo. Pero la gente lo que siente con eso instintivamente es desolación. Se siente otra vez parado. Por decir, la gente común. La gente, sí. El corriente. El hombre corriente. Sí, no sé por qué el hombre corriente es el que no está en la televisión, es el que no oímos, el que no es protagónico. No, no, habla de la gente que tiene algo adentro, ¿no? Y bueno, pero yo pienso que cualquiera que tenga hijos... Claro, por ejemplo. Claro. Tan siempre como eso, que es la gran mayoría. No estoy de acuerdo. La gran mayoría, tal como van las cosas de esta sociedad racionalizada que empezó con el gran capitalismo, están viviendo el momento final. El momento final. Y están como muy cómodos, robando, ganando dinero, como venga mejor. Cuando está en juego el destino de... No ya de ellos, sino de... Esos tipos también tienen hijos. Claro. Tienen nietos. Es decir, es una época al mismo tiempo de ceguera, de egoísmo. Y de fantasía, es de fantasía. Y una especie de locura. Pero de fantasía, porque hay locura de la realidad. La realidad que tenemos y que se está desarrollando es tremenda. Claro, pero es una fantasía eso, que se especule cuando se está liquidando el planeta. Porque yo entiendo otros momentos de la historia. Pero claro, eso es una fantasía, un delirio. Más te diría que podría ser calificada una especie de locura. Claro. Una especie de locura, directamente. Es decir, son tipos ajenos a la realidad. Ellos se llaman realistas. Un tipo que pone capitales, vamos a decir, en Afganistán o en la Argentina, es un tipo realista. En la Argentina no. Más bien se les da por otros países más seguros. Pero se llaman realistas. ¿Qué clase de realismo tienen estos tipos si están contribuyendo a la destrucción del planeta entre sus industrias, las contaminaciones de ríos, de mares, de lagos, atmosféricas? Es el realismo de un suicida. ¿Pero qué clase de realismo es eso? Es una locura. Es una forma de suicidio. Sí, pero no creo que ellas entiendan que es un suicidio. Yo creo que son tan estúpidos que creen que están haciendo algo que es positivo de lo que hay que hacer. ¿Pero todavía lo creen? ¿Vos crees que todavía lo creen? No, 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 no. No habría esas grandes reuniones de grandes hombres de estos grandes... Yo no, ni siquiera sentí ocurrir. Son grandes capitales, luego, miles y miles de millones de dólares. Si se invierte ahí, si va del Producto Bruto Nacional, nada tan bien llamado como Producto Bruto Nacional. ¿Qué clase de realistas son esos? Están destruyendo la realidad entera. ¿Entonces? ¿Y qué pasa con la...? ¿Qué posibilidades tienen la gran cantidad de gente? La gente mansa, pero robusta, pero fuerte, que tiene hijos, que no puede dar un paso si no siente que hay futuro? Y además los artistas. Claro. Lo que está en crisis es el arte, porque si no hay un colchón de vida hacia adelante, nadie puede levantar los brazos como para hacer el acto de crear. No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Son dos cosas que hay que responder. Yo no creo que haya crisis del gran arte del hotel, crisis que duran veinte minutos, de estos individuos que pintan o hacen en literatura, que podríamos llamar, de acuerdo con el lenguaje actual, light. Que sirve para pasar el rato. Es decir, hay una especie de... debido a la pepa, de decir, ¿qué me importa? Y saco un librito que dura un mes, dos meses, y después desaparece del mapa para siempre. Yo no estoy de acuerdo, en cambio, que el gran arte, en un momento de colapso total de la humanidad, puede estar ausente. No. Vos me dirás, ¿pero para quién, si total se va a destruir el planeta? No. Pero esa es la locura del artista. ¿Es una especie de locura? Uno dice, ¿pero por qué estás tan preocupado, si total dentro de treinta o cuarenta años el planeta entero va a desaparecer del mapa? Aquí está yo creo que la grandeza del arte verdadero, del artista verdadero es esa. ¿Cómo no va a saber un hombre que es importante, que tiene algo que decir, que estamos, que podemos estar, porque hay posibilidades de hacer una gran rebelión? Ojo, eso es lo que desarrollo en este libro que estoy terminando, ¿no? Este, una rebelión pasiva, de brazos caído a lo Gandhi, y que le tiene a todos estos individuos, 10 o 12 personas que están en alguno de esos países, no sé si son países o son negocios, son especies de oficinas, como Estrasburgo por ejemplo. Pero eso es una oficina, no es una nación, ahí están reunidos todos ellos, y hablan y están vigilando a ver si se cumple aquí o en cualquier otro país de quinta o décimo o vigésima categoría, si están cerrando las cuentas. O sea, ¿qué cuentas me hablan cuando todo se va a terminar? Es una forma de locura. Claro, pero es un protagonismo fantasioso. Claro, son locos. Y locos feos. Sí, además de ser locos perniciosos, horribles, tienen que ser en primer lugar malos padres, y mucho más malos abuelos. Le importa un neto en el destino de los nietos entonces. ¿Qué son? Al contrario, la pobre gente tiene siempre la esperanza. La esperanza nace, decía Henderling, que la palabra más o menos que de lo, no sé si dice del horror, pero de lo trágico, surge siempre algo positivo. No es la frase exacta, la idea es más o menos esa. Yo creo que esta es una crisis total que puede no ser final si estos individuos que manejan las grandes industrias, porque todos estos son capitales que se invierten para hacer grandes industrias, han robotizado al hombre. Cada vez hay más desocupación porque lo hacen robots los trabajos ahora igual a tener en todos los países, no solamente en Argentina. La desocupación en aumento, el hambre, la miseria. Entonces, ¿qué esperanza? Y la esperanza es que haya una gran rebelión. Claro, pero del manso, del individuo manso por sí, porque si uno piensa que tiene que oponerse a semejantes poderes, siente que no puede, que no tiene fuerzas. Él no, pero las revoluciones, hablo de revoluciones en el sentido grande de la palabra, pero lo han hecho siempre diez personas, por decirlo así. Y cada uno en sí mismo. Cinco, diez personas. Y los han seguido los demás. Los que estaban ansiosos de encontrar un horizonte, una luz. Era una revolución. La revolución norteamericana la hicieron seis o siete personas. Pero se separaban de Inglaterra. La francesa lo mismo, seis o siete. Digo yo, seis o siete es una manera humorística de referirme. También la liberación de América Latina. Después los demás siguen. Como decir, ¿qué hacen la gente mansa? Seguir a estos hombres que le dan esperanza. Y además sentir que se pueden hacer cosas. Yo desde que me acuerdo se está hablando de la sociedad de consumo, de los males, de los peligros. Y ahora están ahí. Están ahí porque no se tienen ni dinero para consumir. Entonces no es el momento como para parar. Sí. Eso es lo que haría una persona verdaderamente realista. Pero ellos viven una especie de realidad. ¿Quiénes ellos? Los protagónicos. Estos están en Estrasburgo, no sé en qué ciudad están en ellos. Los protagónicos. Pero están en un sótano. ¿Qué pasa con el individuo? ¿Qué pasa con el individuo, la persona aquella? Porque yo muchas veces escucho, bueno, pero no hay otra. La palabra es el no hay otra. ¿Otra qué? No hay otra posibilidad. No, están equivocados. El mundo está lleno de gente imbécil. No, no, eso no. Yo pertenezco a la humanidad y no pienso así. Claro, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Y no veo por qué va a ser más atendible lo que dice uno de estos tipos de Estrasburgo, donde diablo sea. A lo mejor estoy injusto con Estrasburgo. Puede ser Bruselas, por ejemplo. Algo así. Que no son países, son oficinas. Suiza, por ejemplo, es otra oficina. Son oficinas, bancos, oficinas, y trabajan con abstracciones, ¿no? Con las cosas concretas, esas cosas concretas que son ver llorar a un chico, ver que hay cólera en el barrio de San Telmo, qué sé yo. Trabajan con abstracciones. Esto es el resultado del famoso triunfo del progresismo científico. Yo hablo muchas veces de esto y me han atacado, pero duramente. Dijeron, soy enemigo de la ciencia. Por supuesto que sí. Soy más ciencia que ellos. Me han atacado dos o tres personas, acá en revistas importantes, por una frase que yo dije una vez en una audición de televisión larga que dura una hora y media. Diciendo que la ciencia, la ciencia pura, digamos la matemática pura, es una belleza. Es un conjunto de teoremas perfectos. Pero la ciencia, la hija de la ciencia, es la técnica. Y es una técnica que se ha aplicado sin principios de ninguna especie. Hay que tener ganancias, tiene que dar resultado, y así se ha llegado este momento. Está todo contaminado. Por ejemplo, la gente que está ahora con nosotros acá, yo no sé cómo pueden vivir en el centro, porque el índice de polución en el centro de Buenos Aires es espantoso. Creo que es más alto del mundo contra el de México, la ciudad de México. Hablo de los aborígenes que tienen todavía un resto de lo sagrado de aquellas pequeñas comunidades. No hay que pensar en que la pobre gente, que realmente es la mejor, esa gente mansa, como decís, va a quedar desamparada, ¿no? Basta con que haya tres, cuatro, diez personas en el mundo que estén dispuestas a hacer algo de esta naturaleza revolucionaria, en el gran sentido de la palabra. No tirar bombas, no estoy hablando de tirar bombas. Estoy en contra de todo terrorismo y de toda dictadura. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. No hay dictaduras que torturen y dictaduras que sean benéficas con la tortura, no. Toda dictadura es una porquería. No, estoy hablando de los grandes principios. Lo que está perimido es este régimen que desgraciadamente se inauguró con bombos y platillos, con la idea del progreso indefinido. No pensaron que ese progreso científico iba a traer estos males que son físicos. Pero ahora no pueden dejar de pensarlo. ¿Cómo? Ahora no puede desconocerse eso. Nadie lo puede desconocer. Bueno, lo que yo preconizo en este librito, porque no va a tener muchas páginas, pero creo que van a ser bastante explosivas, es una sublevación de brazos caídos. Pongo el ejemplo de Gandhi. Si a Gandhi, antes de haber realizado lo que él realizó, te viene a hablar de lo que piensa hacer con la India, que es un continente, no es una nación, es un conjunto de naciones, peleadas a veces a muerte entre sí. Si ese abogadito, que viene el África en un momento dado, le cuenta a alguien lo que piensa hacer, se le muere de risa. Primero dicen esto, esto es utópico. Ahí está, la utopía. La utopía. El terror a la palabra utopía. No, si la utopía es la que salva siempre. Claro. La utopía es la que salva siempre. Si este pobre Gandhi, y estoy seguro que le ha pasado eso, que le ha contado en algún café de Sudáfrica, mira, yo tengo la idea de hacer esto y esto en la India. Y le cuenta lo de la cabra simbólica, el telar, ponerse una túnica, dejar la abogacía, y con esos elementos vence al imperio más poderoso de su tiempo, más hipócrita y más racista como era el imperio inglés. logra vencer al imperio inglés, manejando gente de diferentes nacionalidades peleadas a muerte entre sí. Por eso lo mataron finalmente. Es decir, las utopías son, generalmente, futuras realidades. Lo malo es que hace dos o tres siglos, cuando empezó este auge del cientificismo, no se dieron cuenta que los utopistas propiamente dichos, el socialismo utópico, que era considerado como una locura. Eso de hacer pequeñas comunas, ahí viene la palabra comunismo. Comunas, a la escala humana. Yo me vine a vivir acá hace 52 años, en este barrio, porque era un pueblito, había alambrados todavía. Ahí viene Lagunita, Nombú. Todo esto que yo hice... Cuando yo publiqué Hombres y engranajes, en 1951, me dieron tantos pagos, tanto de la derecha como de la izquierda, que me encerré prácticamente acá. Durante diez años no publiqué ni un libro. Ahora está todo lo que está en el nombre de él, está a la vista. No es que yo solamente lo haya hecho yo, lo han hecho una cantidad de gente. Estos grandes utopistas, que fue en la época que tiene el punto crítico de la unidad. Había dos clases de socialismo. Uno era el socialismo llamado utópico, que los hombres, como diré, realistas, entre comillas, lo tomaban en broma. Y eran en los sentidos sociales. Uno era el príncipe Bakun y el otro, el Kropotkin, que no sé si era también príncipe o conde, el conde Torstói. Contemporáneamente a nuestra época hay grandes hombres que preconizan eso, y todavía estamos a tiempo. Y, bueno, fueron vencidos por el socialismo llamado científico, lo prestigioso era la ciencia. Y, bueno, se embarcaron en eso y el resultado fue, finalmente, una gran dictadura, que además era casi la réplica de los Estados Unidos. Hombres mecanizados, robotizados, hasta el punto, recordarán ustedes, que lanzaron dos cohetes de estos planetarios, dos grandes cohetes con seres humanos dentro, por supuesto, ¿no? Y se acoplaron, fue un fenómeno que dio motivo agraria y malgazada, ¿no? Se acoplaron en el espacio, al milímetro, los rusos y los norteamericanos. Eso ya prueba la identidad matemática de esta sociedad podrida, ¿no? Y le pareció que era una maravilla todo eso, linda maravilla. Vayan a ver las reservas que hay en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, o en Francia misma, de aparatos nucleares. Entonces me acusaron de todo, de reaccionarios, tipos que no saben de mi décima parte de lo que yo sé de ciencia, porque yo, al final de cuentas, tuve el laboratorio de CRI, fui becado por el profesor Usai, que era una beca por año de la Asociación para el Proceso de la Ciencia, estuve trabajando en el laboratorio de CRI, justamente en el momento en que se produjo la ruptura del átomo de uranio, que es el fin, el comienzo del fin. Y me vienen tipos aficionados a la ciencia, a recriminarme, a decirme cómo es la ciencia, me van a decir a mí. Yo no me estoy vanagloriando, abandoné todo como un acto de locura, no fuimos a vivir a un rancho en Córdoba, no pico a mi vida. Si estos son los realistas, hay que escucharlos los locos. a esta clase de locos. Bueno, hablamos vos también, me estoy casando muchísimo. Nada más te estoy contando el libro. Por favor, esto tiene que salir después del libro, porque me decís que he plagiado. He plagiado la audición esta o lo que sea, no sé qué van a ser en las películas, creo. Pero nunca es lo mismo. Pero después. Pero nunca es lo mismo la palabra hablada que la palabra escrita. Pero después, la condición sine qua non. Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, hicíme cosas, combatíme, dame ideas. ¿Cómo voy a combatir eso? Dame ideas. Hablás, yo me escribí cartas de 20 páginas y no te respondo media página. No puedo abrir la boca. Me parece maravilloso, es toda mi intención. Me suscitaste el tema central. Ah, bueno, entonces suscité, no es que no haya dado ideas. No, no, me suscitaste el tema central de nuestro tiempo. Caramba, bueno, entonces he suscitado. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con algo que dijiste sobre el arte. Está en medio, yo lo que quería decir es que estaba en medio, en medio entre lo grande y lo chiquito, ahí abrazado entre lo grande, que es la vida, la vida y las posibilidades del hombre, de todos los hombres. Las posibilidades de llevar adelante a sus hijos, las posibilidades del futuro y lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? La atención de lo pequeño, lo que titila, lo que tiembla, lo que late, todo lo que late. Un rayito de sol que mira Marina por su ventana, lo chiquitito, la plantita cuidada en un rinconcito, en una maceta. Yo hablo justamente de este libro, ahora entre qué es cosa. Bueno, el arte está abrazado entre esas dos cosas, yo no dije que fuese secundario, está abrazado entre esas dos cosas, pero si uno nombra la vida, está nombrando el arte. Pero bueno, por eso yo te rectifiqué, porque vos parecías que ponías en segundo término. El arte, cuando hablo de arte, no estoy hablando de estas pavadas que se exponen y que cambian de título cada 15 días. Y el modernismo postmoderno, recontra postmodernismo, son pavadas, se los lleva el viento. Cuando me cruzo en la calle, voy por la calle y me pregunto, ¿qué hay que leer? Digo, cualquier cosa menos novedad, espere diez meses. Entonces, el arte, cuando estoy hablando de arte, no estoy hablando de exquisiteces. El arte grande, que siempre es trágico, lo más adecuado para esta época es trágica. El arte grande ha salvado siempre al hombre. El gran arte, no esas pavaditas que duran 15 minutos, esa literatura de esos libritos que se publican ahora. Si está bien para ir en la playa, para pasar el rato y olvidarlo, son libros que a medida que los vas leyendo los vas olvidando. Sí, mientras tanto ignoran el mar, por ejemplo. Claro. Mientras se lee eso en la playa. En cambio, el gran arte ayuda, lo ayuda a uno a sobrevivir, yo me hubiera muerto. Cuando quedé mal de la vida, yo me hubiera muerto, yo me había podido pintar. Me hubiera muerto, no que me hubiera suicidado, me hubiera muerto de tristeza, de no saber qué hacer. Y me está ayudando, por eso ya he llegado a los ochenta y seis años, ¿no? Ya me estoy equivocando hasta mi edad. Claro, lo que yo quiero decir es que cuando la gente atiende o ve o se fascina porque ve crecer una plantita, es muy femenino, pero bueno, soy una mujer. Yo no soy femenino. Yo no soy femenino y me paso a las plantitas. Lo que estoy diciendo, ah, ah, bueno, entonces está bien. No, no, ¿qué crees eso? No hay ninguna, entonces no hay que defender. Lo que quiero decir es que cuando digo que por ahí nombrar la palabra arte o hablar demasiado del arte hace que la gente… ¿Que crees que uno está fuera de la realidad? Claro, que hay que entenderle algo, no sé, que hay que entenderle algo. Yo lo que quisiera hacer es que se pudiera acercar y ver que cuando alguien se conmueve por un rayito de sol o por una plantita, está más cerca del arte que cuando cree que tiene que ser, que comprender, que entender. Vos has leído algunas páginas de lo que estoy escribiendo, porque estás repitiendo lo que yo digo en esas páginas. Bueno, por algo además… Había plantitas más chiquititas, esas que se llamaban, bueno, tacos de reina que tengo acá, que son de esas casi silvestres, ¿no? Pero había una que se llamaba chiquitita, que se llamaba una plantita y vos te acercabas con una lupa. Habías que ver la belleza que tenía. Y la gana de vivir. Y la gana de vivir. La fuerza, además. Por ejemplo, yo vengo acá, me levanto a las cinco de la mañana, a veces antes de amanecer, y cuando voy viendo amanecer y salgo ahí entre árboles y las plantitas, es muy conmovedor, porque esa es la vida. Por eso yo creo que esas cosas que vos llamás tan chiquititas son fundamentales. Si se va a salvar el mundo, se va a salvar por esa clase de cosas. Ahí voy. Por ejemplo, uno dice, duda la presencia de Dios, efectivamente. Hay muchos motivos. Cuando se muere un chico de hambre, uno dice, ¿dónde estaba Dios? Hay un tango que dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? El tango tiene muchas cosas metafísicas. Pero cuando yo veo esos pajaritos a la mañana, está lleno de pájaros, que tienen esa vida tan libre, tan inocente. Porque los animales, a diferencia del hombre, son inocentes de absolutos. Nietzsche decía que el hombre es el único animal perverso de la creación. No se conoce ningún animal que sea perverso. Matan por hambre, matan para cuidar la cría. Y las plantitas. Se dice que hay un lenguaje de los árboles. Se está descubriendo una cosa. ¿Qué sabemos de eso? Es un misterio maravilloso. Claro, pero lo dice una señora vecina que mira sus plantas y dice que habla con sus plantas y que siente que las plantas lo reciben. ¿Cómo? Claro que sí. O sea que la gente... Claro que sí. Ahora, lo que a mí me gustaría es que se sintiera que con eso están más cerca de Dios o del sentimiento de religión que cuando van a la iglesia o cuando creen que hay que saber de teología. Exactamente lo que pienso yo. Acercar ese sentimiento. Ese espíritu es un espíritu religioso. Claro. El pensar que en esa plantita tan maravillosa, que no se puede haber fabricado al lado de esas plantas artificiales, es maravilla. Es decir, ¿cómo puede haber salido esto si no por un acto de un gran creador? Tanta belleza, tan pequeña a veces. Ver todo y sentir todo eso es ser un espíritu religioso, cosa que no tiene la mayor parte de la gente que va a las iglesias, al establishment de la iglesia. Son tipos que van, hacen sus oraciones, que se llaman y luego empiezan a estafar. ¿Y qué les pasa cuando ven amanecer? No, generalmente no ven amanecer porque van directamente, se levantan, inmediatamente toman su auto, se van al centro, a oxigenarse en el centro y a sus negocios hermétricos con aire acondicionado. Y no ven más naturaleza, no les interesa más. Aquí mismo están arrasando, hay incendios deliberados, algún incendio por ahí en esa reserva que dicen que hay por ahí en el... Sí, en el relleno del terreno del río. ¿Sabés por qué no van incendiados? Claro, porque son valiosos los terrenos. No, porque van a ser cosas importantes, sí, cosas importantes. Van a ser grandes edificios con grandes coimas, desde luego, ¿no? ¿Qué está quedando de eso? ¿Qué queda del viejo del grano que era tan encantador con sus casitas y de tantos lugares? Quedan los pueblos, los pequeños pueblos, aquí todavía queda eso. Sí, todos enchufados al televisor además ahora. Sí. Entonces uno ve acá y ve en un pueblito perdido del medio de La Pampa el mismo programa de televisión y la gente ignorando la naturaleza porque está enchufada ahí. Ahora, todo eso está vinculado con... Es muy importante, pero está vinculado, como te digo, con... Cuando yo hablo de arte no es que uno sea parte de la realidad, sino que le está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único, que permite, así como viste, las plantitas, las pequeñas florcitas. Son pruebas de un absoluto con A mayúscula. ¿Y no lo anhelan todos, en mayor o menor medida, aún aquellos que...? No, no, están enseguecidos. Esos no tienen remedio. Esos tipos de los grandes negocios y demás están enseguecidos. ¿Y cuando toman sedantes o van al psicoanalista no...? Está bien, es otra industria el psicoanálisis. Que han nacido, pero si te roto, imaginas el psicoanálisis en una aldea, en una vieja, en una arcaica aldea, una arcaica comunidad africana o polinésica. No visitaban, tenían sus brujos. Todo era sagrado, el nacimiento era sagrado, la pubertad era un acto sagrado, la muerte era sagrada. Todo se ha desacralizado en esta sociedad científica. Lo consideran atrasados a estos pueblos. Es el ejemplo del atraso. Y el ejemplo del porvenir, este porvenir que puede durar 15 minutos por relajo, ¿no? Yo creo que se ha desacralizado el hombre en general. Pero hay reservas, porque está habiendo cada vez más miseria, justamente por el desarrollo. La robotiza te reemplaza a los hombres por robots. Y yo creo que la desdicha siempre es superior, siempre es más, como diré, más productiva espiritualmente, que el estar cómodo, el tener dinero para comprar cualquier pavada. La desdicha enseña mucho. O sea que en este momento estamos en una situación óptima, digamos. Estamos en una situación óptima para producir una gran revolución espiritual, porque ya no da más el planeta. Tengo que agradecer a estos grandes individuos que vienen a esas oficinas de Estrasburgo o de Bruselas, que dictan, porque dan dictados. El diktat. Hay que cumplir, vigilan país por país, a ver si las cuentas cierran. Este señor llamado Cavallo, una vez que él, por una declaración que había, yo por ahí no sé dónde. Que, sí, que el alma era importante y que tenían los espíritus religiosos, no, los de los clericales, que no los puedo ver. El alma que atiende a los problemas del alma y del espíritu. Sí, es importante, pero que hay algo más importante en este mundo que es el Producto Bruto Nacional y que cierren las cuentas. Ahí está especificado o fotografiado el hombre de negocios típico. Y es un hombre eminente, lo consideran como un salvador de la patria, ¿no? Pero había una cantidad de gente que hace un tiempo pensaba que, primero, gente trabajadora, gente mansa, gente noble, gente de lucha, que pensaba que, primero, que sí, todo estaba bien, pero primero vamos a solucionar el problema económico porque, si no se soluciona ese, no se puede pensar después en los demás problemas. Eso era un error, que ahora están con los ojos así. Claro, pero esos idiotas, es al revés. Al querer solucionar, como ellos dicen, el problema económico, están olvidándose del hombre. Están hablando de una abstracción que, además, está robotizando toda la sociedad. Primero lo económico, ¿cómo es el primero lo económico? Primero es salvarse, salvarse, simplemente, de la catástrofe que se nos viene encima. Claro, pero lo que decían de buena fe, hablo de gente de buena fe, que lo decía de buena fe. Claro. Pero había muchos. Sí, pero hay muchos sonsos, claro. Y ya, pero ahora... Por eso te dije que las grandes revoluciones las hacen minorías. Minorías que a veces son 10 o 15 personas. A los cuales lo siguen los hombres que sienten que éstas tienen la verdad, que les abren un camino. Mirá, de lo malo, por algo hay ese viejo adagio que dice no hay mal que por bien no venga. Y quiere decir que todo mal trae algún bien. La esperanza es necesaria precisamente cuando hay desesperanza. No hay realidad perfecta. Supongamos que el mundo fuera perfecto. ¿Qué dice ahí de tener esperanza? Que todo fuera perfecto, el amor fuera perfecto, que el desarrollo de la petroquímica fuera perfecto y no arruinaría al planeta. En un mundo que fuera perfecto no hay necesidad de esperanza. Y al revés, en un mundo que está pudriéndose, yendo hacia el abismo, sí, hay una necesidad fenomenal de esperanza. Y de abrir los ojos. Y de abrir los ojos. Porque si no parece que el Papa también dice eso, que hay que tener esperanza. Pero por supuesto que hay que tener esperanza. Yo lo siento porque, al fin de cuentas, soy un hombre público y me mandan cartas y cartas de otros países. Y se aferran a un tipo que tiene esperanza. O que le está abriendo los ojos de esta manera, diciendo algo por el destino de esto. Es decir, yo no estoy haciendo literatura con esto que digo. Ni ese libro que voy a publicar es literatura, en el sentido... Para eso estoy viendo las ficciones. Ni ensayo, ¿no? No, es una especie de alarido. Es decir, abuelo o se terminó. Sí, no lo imagino haciendo minimalismo. No. No, ¿qué minimalismo? Debe haber alguna corriente de arte, de pintura minimalista, ¿no? Esos que ven con horror y se ríen de los tipos que ya quieren hacer cosas grandes. Ahora digo yo, ¿no son los mismos que de chiquitos les contaron esos cuentos que no dicen nada, que se ven en todos lados? Esos cuentos de ahora, donde les sacan lo que sea triste, lo que sea feo, lo que sea dramático, lo que sea terrible, lo que sea demasiado mágico, porque hay que normalizarlos y hay que hacerlos realistas a los chiquitos. Sí. De ahí salen los revolucionarios después. Ese chico cuando tenga, no tres años, sino cuando tenga quince, cuando sea un adolescente, un muchacho que empieza a preocuparse de los grandes problemas, de ahí salen los revolucionarios. Fíjate, hemos hablado de Marx, del príncipe Kropotkin o de gente así. En nuestro tiempo, Manford, gran espíritu de tantos, del líder de Rugemont, por ejemplo, que es otro hombre de la aristocracia, son minorías, pero son minorías que manejan, han manejado el mundo y van a manejar de nuevo el mundo si lo hacemos con prontitud a esta sublevación. Hacer a lo Gandhi algo. Yo no me animaría a decir esto, debo confesarlo, de haber tenido el ejemplo de Gandhi. Como un hombre sin nada, sin un fusil, sin una espada, sin una bomba, con una cabra simbólica logró batir al imperio más poderoso y siniestro de nuestro tiempo, más racista. No, no. Hay que tener cuidado, aunque sí, querido, lo que usted dice es muy lindo, pero es una utopía. Sí, las utopías son las futuras realidades. ¿Qué hace? ¿Qué piensa si no una persona que, por ejemplo, tiene que pagar para poder trabajar, además de que no tiene trabajo? Porque el tema de esas facturas, que yo no lo entiendo, yo no sé nada de eso. Pero yo sé que para tener factura hay que inscribirse, para inscribirse en eso después hay que pagar por mes ese tipo de cosas. O sea que hay que pagar para poder trabajar en el caso de que le toque trabajar. Pero después queda enganchado. ¿Por qué hay que bajar la cabeza y seguir haciendo eso? Si además no se puede, no es una... O hacer colas para... Por eso tiene que haber hombres que salgan a gritarles las cosas que hay que gritar. Porque no es una cuestión de elección. Las revoluciones lo hicieron siempre así. Fijate en la Revolución Rusa que luego evolucionó, o involucionó hacia una dictadura espantosa. Pero lo hicieron 20 personas. Un día Lenín dijo, estaba en Alemania creo, dijo, fue en un tren blindado hasta Rusia cuando había caído ya los ares por la derrota militar. El ejército ruso estaba todo desguarnecido, sin saber para dónde agarrar. Era la fuerza, la fuerza material, el ejército ruso. Y este hombre pensó, este es el momento. Y se instalaron un lugar llamado Instituto Smolny, un instituto no sé de qué sería. Eran cuatro gatos. Los diez o quince personas que hicieron la Revolución Rusa. Y arrastraron a la Revolución Total. Hay una frase de Lenin que muchos creen que es de Lenin. No, cuando dice todo el poder a los soviets, no era todo el poder al comunismo que se había instalado, que eran cuatro gatos. ¿Sabés lo que eran los soviets? Era un principio anarquista. Los soviets eran los consejos de fábrica. Estaba todo tan desordenado en Rusia, en la Rusia zarista, con la derrota, tan desilusionado, que un día la desesperación más grande. Y en las fábricas había los consejos de fábrica, que eran los soviets. Un soviet era el consejo. Hecho por los obreros. Es un principio antiguamente de la Revolución. Antes de los sovietes. Ese es el gran principio. Después se desvió, se fue convirtiendo, se enfermó, bueno, era un hombre de talento sin duda alguna, pero, bueno, después viene este monstruo de Stalin y cuando se acabó, mató a todos, pero que son 20 o 40 millones, nunca se sabrá porque no se llevan esas clases estadísticas. Después de Gorbachev se aburra de 20 a 40 millones de víctimas. De Stalin. Pero, te vuelvo a repetir, esas utopías son precisamente de pronto las cosas que salvan. No, de pronto no, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Por eso yo no, por eso yo tengo esperanza, si no te despertaron. ¿Para qué diablos publicaron un libro? Sí, bueno, que yo, ah, total, me paso mirando las plantas, esas cosas. No, no puedo, tengo el deber de hacer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Eso después se borra, ¿no? Que está aquí. No, no puedo, tengo que hacer. Tiene que hacer. Gracias.